Llegamos a Villa Paranacito y como habrán visto, ahora tenemos un traspaso en balsa para ir al lado de la isla. Así que está del otro lado, tenemos que esperar a que llegue, subirnos nosotros y cruzar. Esperen, no se impacienten, ya arranca la pesca acá en Villa Paranacito. Bien amigos, como les dijimos, ya estamos en la embarcación junto a Leo, junto a Gustavo. ¿Cómo andan muchachos? Bien, bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Elegiste el día, ¿no? Ideal. ¡Ideal! Tenemos que decir que viene frustrada esta salida. Sí, viene complicada. Cuántas semanas, que sí, que no, que sí, que no, hasta que lo encontramos. Gusti, ¿qué condiciones está el río? Mirá, ahora está creciendo un poquito ahora en la mañana, así que estaba muy bajo, así que hoy vamos a tener un río perfecto. Ahora está creciendo un poquito, pero cuando se estabilice y empiece a bajar, ahí vamos a empezar a tener el pique. ¿Qué podemos ir a buscar, Leo? Vamos a buscar exclusivamente con señuelos, tararías y dorados. Ah, perfecto. Así que vamos a apuntar a eso. ¿Estamos cerca de aquí de lo que es el complejo o tenemos que navegar bastante? Estamos una media horita de navegación. ¿Estás preparado? ¿Cómo no? ¿Hiciste salidas previas ya? Sí, sí. ¿Y cómo anduvieron? Bien, bastante bien, salvo el sábado que nos castigó la sudestada, pero con sudestada y todo terminamos pescando, así que bien. Amigos, ya mismo ponemos en marcha el motor y vamos a la pesca. Bueno, Gustavo, ¿arrancamos con anguila? Bueno, arrancamos con anguila, vamos a hacer una pruebita acá con anguila, a ver qué pasa. Un anzuelito, 8-0, una plomadita de 20, corrediza. Acá tendremos 50 centímetros de agua, estamos justo en una corredera que sale del arroyo. Así que bueno, vamos a arrancar. Está inquieta. Perfecto. Ahí está. 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 Bien amigos, ya tuvimos la primer parte de la mañana, realmente con muy buena pesca de tarariras y hasta podemos tener alguna sorpresita más. Así que ahora lo que hicimos fue acercarnos hacia una pequeña isla para disfrutar de la comida. Para eso, un delantal inteligente. Ahí está. Ahí está. Vamos al delantal. Y ya está. Ahora vamos a hacer unos sanguchitos. Unas lindas taruchas. Y, obviamente, así y todo tuvimos pique. Y, obviamente, así y todo tuvimos pique. Mejoró muchísimo más cuando el río se estacionó y empezó a bajar. Por supuesto que el mejor viento es cuando el norte, el noreste, cuando el río baja y que está más activo. Pero hoy la verdad es que está más activo. Pero hoy la verdad es que tuvimos suerte, como decía Gustavo. Y, bueno, a pesar de estar creciendo, las taruchas en Villa Paranacito están activas. Y, bueno, ya tenemos un poquitito aduada con cebolla y ají el disquito. Pusimos los churrasquitos de cerdo y después vamos a preparar los sanguchitos cuando esté cocida la carne. Bueno, el primero va a ser para ustedes. Así que. Señores, ¡a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos en el comienzo de temporada donde pueden venir a buscar tararigas y dorados combinar una pesca también con algo de bogas, una variedad en general esto arranca, estamos en diciembre, pescamos hasta marzo, abril este tipo de especies y estamos muy cerquita aquí en Villa Paranacito a solo dos horas de Buenos Aires Bueno, en lo que respecta a los equipos, equipitos livianos entre 12 y 25 libras equipos de bait, de spinning o para pesca con carnada en suelo 8.0, líder de 30 a 40 centímetros y plomito con raíz de 20, con eso es más que suficiente una línea sencilla y que rinde muy buen resultado acá en la zona El que quiere y el que le gusta puede pescar con multifilamento o también con nylon eso va con el gusto de cada uno, se puede usar las dos cosas ¡Gracias! 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 Bueno, la idea de esta nota era hacer todo señuelo, ¿sí? Todo artificial, para taruchas, para dorados Arrancamos un poquito con señuelos Fue dificultoso porque estaba creciendo Y después hemos encarnado algo con carnada también Que hemos tenido una actividad más de dorados que de taruchas, ¿no Gustavo? Sí, es así Por ahí de repente encarnamos con anguila Algún trocito de sábalo y no dieron mucho resultado Hasta que empezaron a aparecer las primeras tararillas Como dijo Leo, tanto con señuelos como con carnada Y bueno, más tarde vamos a ver si podemos intentar alguna otra actividad con alguna otra especie A ver, los señuelos arrancamos en superficie Pero se dieron con niple y en profundidad Eso nos dio resultado Las taruchas estaban abajo, estaban entre herradas Y las encontramos abajo Ahora van a ver también que las vamos a encontrar arriba Ya vamos a ver mi Gracias por ver el video. 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 Amigos, estamos llegando al final de la jornada de pesca aquí en Villa Paranacito, acompañados por Gustavo y por Leo. Y dijimos que vinimos a buscar tarariras. Y creo que cumpliste, porque tarariras hubo hoy de buen tamaño. Así es, las taruchas están, están activas, de todos los tamaños, muy buenas como las que están viendo. Y hay chicas y medianas también. Aparte lo bueno que fue, tanto con carnada como con señuelo. Con ambas cosas. Se está dando con artificiales y con carnada también, como vos decís. Gusti, dijimos que a lo mejor intentábamos algo de dorado, hicimos la prueba. Hicimos la prueba. Es como que todavía no está la temporada de dorado, ¿no? No, estos días atrás algunos estuvieron saliendo, pero hoy lamentablemente no los pudimos encontrar. O sea, que habría que aguantar unos días más, capaz que una semanita o dos semanas más y ya calculo que estaríamos saliendo. ¿Qué pensás? ¿Que es por la altura del agua? ¿Que está complicada? Está complicado hoy que nos agarró creciendo la mañana, el viento sur y bueno, por ahí capaz que nos complicó un poco eso. Y aparte que no están muy activos tampoco. Hay días que agarrás bien y hay días que no, está variable. Perfecto. Amigos, si quieren disfrutar de lo que es la pesca de tararira, leo hasta marzo, abril. Sí, por supuesto. Tarariras tenés. Tenemos muchos meses por delante todavía. Y Gustavo, dorado siempre va a haber en Villa Paranacito, así que hay que solamente esperar a que se dé la explosión del dorado y en algunos lugares que ustedes ya nos mostraron con buenas correderas y todo, se tiene que dar. Sí, como hoy que encontramos el cardumencito ese comiendo mojarra, pero no picaron. Una barbaridad, un cardumen chico, no eran dorados grandes. No, un todo doradito. Pero no le daban bolilla, ni al señuelo, ni a las carnadas, pero están, pero todavía no están tan activos. Amigos, nos estamos despidiendo. Vamos a las cabañas de alto de la tinta a relajarnos un poquito después del día de pesca. Y ustedes, los vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!